Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno, en este vídeo os voy a enseñar un limpiador de PC que es totalmente gratuito y que funciona a la perfección. Así que nada, vamos a ello. Bueno, el limpiador se llama Advanced System Care, os le dejo el link en la descripción, ¿vale? Y funciona para cualquier versión de Windows, desde Windows XP hasta Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Y lo que se ocupa esto es que te limpia todo el ordenador de basuras y te acelera la conexión a Internet, te acelera también el disco duro, te hace la desfragmentación del disco en caso de que sea un disco mecánico y te acelera todo. También corrige un error que ha surgido hace cosa de una semana, de que se ha encontrado una vulnerabilidad en los procesadores ARM, los Intel sobre todo. Si tenéis un procesador Intel en vuestro ordenador, un Intel de cualquier modelo, pues tenéis que instalar este programa obligatoriamente prácticamente porque se encuentra una vulnerabilidad que si no os habéis entrado lo que hace es que los hackers que se pongan, que se propongan, pues sacarte la información, ahora lo tienen más fácil que nunca, porque se ha encontrado una vulnerabilidad muy sencilla de sacar, por así decirlo. Y ahora pues los hackers pueden acceder a tu información, pueden robártelo todo, mejor que nunca. ¿Qué está haciendo Microsoft? ¿Qué está haciendo Apple? ¿Qué está haciendo los de Linux? Están mandando parches de actualización poco a poco a todos los ordenadores para corregir este fallo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Instalar esto. Avances System Care lo que hace es coger, eliminarte todo lo que haya malo en el ordenador y te corrige esta vulnerabilidad totalmente gratis. Entonces os voy a dejar este link en la descripción, el de Avances System Care 11 Free. Vais a dar a descargar gratis y nos llevará a Up to Down. Vamos a dar a guardar archivo y vamos a esperar que se nos descargue. Vamos a abrirla, ejecutar, vamos a dar a sí y ahora vamos a esperar que nos abra el instalador. Como veis este es el instalador, vamos a dar a personalizada y vamos a crear el icono del escritorio si queremos, en mi caso no. Y vamos a dar a instalar. Y por eso os decía que personalizada, porque os va a salir aquí publicidad. Tienes que dar a no gracias y vamos a dar a siguiente. Esperamos a que nos instale. Depende de vuestro ordenador, puede tardar más o puede tardar menos. Y listo. Una vez que ha terminado ya simplemente tenemos que dar a no gracias. Cerramos la página que nos abre y listo. Este es el programa. Como veis es muy intuitivo todo. Solo hay un botón. Y aquí podemos elegir las opciones que queremos que haga el programa. Entre ellas está optimizar inicio. Limpiar el registro. En caso de que tengamos basura en el registro de Windows. En el Regedit. Desargumentar el registro. Barrer la privacidad. Remover el spyware. Refuerzo de seguridad. Dimper archivos basura, que es muy importante. Aceleramos el internet en caso de que tengamos algún programa que nos esté bloqueando la velocidad de internet. Reparar vulnerabilidad. Que esta es la opción importante para corregir el error del procesador que os he dicho antes. Reparar accesos directos. En caso de que tengamos accesos directos que no sirvan para nada. Los eliminan. Optimizar el sistema. Y optimizar el disco. Esto sería la desfragmentación. Como veis ahí desfragmente el disco duro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar a iniciar. Vamos a dar a marcar también aquí. Reparar automáticamente. Y como veis ya está aquí empezando a optimizar nuestro ordenador, nuestro PC. Como ya he dicho, esto también funciona para los dispositivos Apple. Y para los dispositivos Linux. Por supuesto también para Windows 10, Windows 7, Windows 8 y anteriores. Desde XP en adelante. Y bueno chicos, cuando ha terminado esto simplemente vamos a dar a finalizar. Nos pone aquí todo lo que ha corregido. Y vamos a dar a finalizar. Y como veis aquí nos pone en el estado. Antes nos ponía aceptable me parece. Estaba en naranja. Y ahora pone buena. Eso quiere decir que hemos conseguido mejorar el rendimiento del ordenador. Le hemos optimizado. Le hemos hecho las mejoras, los arreglillos que creía el programa conveniente. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pestaña. Como veis aquí podemos activar el Turbo Boost. Para poder liberar la RAM en caso de que la RAM esté muy apretada. Tengamos muy poca RAM. Tengamos muchos programas abiertos. Esto lo que hace es... Esto es una especie de sistema inteligente que lo que hace es parar unas partes del programa con tal de que la RAM esté lo más vacía posible. Entonces vamos a activar. Como veis ahí se está activando. Y listo. Como veis aquí me ha liberado un giga de RAM más o menos. Un poquito más de medio giga. Cerca de un giga. Y me ha detenido 10 aplicaciones detenidas. Ahí lo veis. Y pues nada. Esto funciona de lujo. Yo lo estoy probando con ordenadores antiguos. Y va muy bien. En aceleración de hardware. Aquí podemos administrar los controladores para cerrar nuestro PC. Si damos a administrar. Lo que nos va a hacer va a ser llevarnos a Driver Booster. Que en mi caso ya tengo instalado Driver Booster. A vosotros os va a salir la página de EObit. Para que os descarguéis Driver Booster 5.1. Driver Booster es un programa muy potente. Si queréis ya os puedo hacer si queréis un vídeo explicando en qué consiste este programa. Pero como veis tiene la misma interfaz que el anterior. Solo que es en negro. Es el que tiene aquí las pestañas y demás. Y es que es de la misma compañía. Por si decirlo de la misma compañía. La misma empresa. Y es un programa muy bueno. Os lo recomiendo muchísimo. Os voy a dejar también el link en la descripción. De Driver Booster. Aunque si me lo pedís puedo haceros un vídeo. De cómo poder mejorar el rendimiento de vuestro PC. Actualizando los drivers. Bueno vamos a cerrar esto. Esto ya es opcional. Si lo queréis hacer lo de descargar el Driver Booster. Os lo dejo a vosotros ya. Aquí en optimización profunda. Nos dice que tenemos 24 elementos que pueden ser optimizados para acelerar su sistema. Si damos a detalles nos dice aquí. Que podemos hacer y que no podemos hacer. Vamos aquí a optimizar el tiempo de respuesta del programa. Podemos hacer aquí reducir el tiempo de no respuesta. Utilizar el uso de CPU. Utilizar el rendimiento del disco duro. Acelerar el no sé qué, no sé cuál. Tenemos aquí de todo. Entonces aquí los que no están optimizados. Los que creen el programa que necesita optimizar. Nos van a salir en naranja. Y ponen no optimizado. Los que creen el programa que ya están optimizados. Pues salen en azul y no nos lo marca. Vamos a dar aquí a optimizar. Y listo. No tarda nada. En vuestro caso puede que tarde un poco más. Dependiendo de ordenadores. Y listo. Aquí me pone ya que la optimización ha sido completada y está optimizado. En el limpiador de apps y barras de herramientas. Esto sí. Utilizáis muchas páginas de publicidad. O sea, muchas páginas en las que os dice instala esta extensión. O si no, no dejamos que continues con el link. Cosas de estas. Si le dais ahí a aceptar. Os instala barras. Os instala extensiones. Os instala complementos. Esos son virus. Entonces. Los virus los podéis eliminar de esta forma. Dando aquí. Instalar ahora. Con este programa. Llamado IObit Uninstaller. Si lo podemos instalar. Y podemos desinstalar ahí cosillas de barras. Y cositas. Es un programa aparte. Lo mismo. Si queréis que os explique cómo funciona el programa. Que ya lo he estado utilizando en otros ordenadores. Solo que en este no lo necesito. Y por eso no lo tengo instalado. Si queréis que os lo explique. Me lo decís en los comentarios. O me lo pedís por cualquier sitio. Y yo pues haré el tutorial sin ningún problema. Luego en el aportado de proteger. Como veis. Nos protege las DNS. Que lo que hace. Es configurar nuestro sistema. Para que utilice las DNS de Google. Las públicas. ¿Qué conseguimos con esto? Más velocidad de internet. Menor tiempo de respuesta. Menor ping. Esto está perfecto para los juegos. Para navegación por internet. Y para prevenir el malware. Tal y como pone ahí. Luego en la protección de la página de inicio. Esto sirve. Para que no nos cambien las páginas de internet. Las páginas de inicio. Seguro. Segurísimo que os ha pasado. Que tras meteros en una página de publicidad. Os ha cambiado la página de inicio de vuestro navegador. Y entráis de nuevo al navegador. Y os lleva a una página extraña. A un buscador extraño. Bueno. Pues con este programa vamos a poder prevenir eso. Si dejamos esto activado. ¿Veis? Luego aquí la navegación. Y detección. Y remoción de anuncios. No funciona al parecer. Estará en fase de pruebas o algo. Porque esto me parece que no estaba antes. Esto se supone que lo que va a hacer. Va a ser descargarnos un navegador. De Iobit. Que es la empresa de este programa. Que tiene un adblock integrado. Un bloqueador de anuncios integrado. Y lo que nos hace es. Proporcionarnos una navegación segura. Básicamente es eso. Cuando esté el servicio. Pues nos dejará descargarlo. De momento no nos deja. En herramientas. Podemos ver aquí. Todo lo que nos puede dejar hacer este programa. Un autoapagado. Para programar un apagado. Desactivar programa. Desfragmentar el registro. Información del sistema. Versión portable de Advanced System Care. Para si queremos llevarlo a otro ordenador por ahí. Un doctor de disco. Para analizar el disco. Recuperar los archivos. Esto es muy importante. Son cosas que hemos eliminado de la papelera por accidente. Y como veis es nuevo. Un integrado nuevo en el programa. Destruir archivos. Que pones aquí. Destruir archivos. No sé por qué no me funciona esto. Se ve que no funciona bien el internet o algo. Programas por omisión. Ayudante de Internet Explorer. Control del sistema. Y bueno. Pues las que se ven en las que pone aquí. Hot. Y Pro. Son de pago. Entonces no podéis utilizarlas. Fijaros aquí. Lo de acelerar a internet. Lo tenemos aquí. Así que no es necesario que cojáis y os descarguéis este programa. O sea que os compréis el Pro. Porque lo tenéis aquí. Entonces aquí como veis también carpetas vacías. Y demás. Y accesos directos inválidos. Esto nos lo da todo aquí. Vale. Entonces dais a iniciar y os lo hace todo automáticamente. Y bueno chicos. Si queréis más programas de esta empresa. No me patrocina. O sea. Eso que os quede claro. Esto no es un vídeo patrocinado por nadie. Simplemente lo hago para que conseguáis acelerar vuestro PC al máximo. Yo con este programa es con el que conseguí acelerar mi PC viejo. Ya que era muy lento. Tenía Windows XP. Listaré este programa. Y es como que revivió. Increíble. No sé cómo lo hace este programa. Pero así es. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Y como siempre. No olvidéis darle un buen like. Que siempre ayuda. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!